a la gente de youtube les traigo un nuevo vídeo y esta vez les traigo este una cosa que les va a encantar bueno mejor ya ya lo saben pero bueno para mí la verdad esto yo decía bueno como consigo experiencia en otros otros mundos no y pues esta era la opción que tenía y pues aquí están vamos a estamos en creativo en este momento ya ven que antes vamos a ver más vamos a poner el ejemplo vamos a agarrar todo lo que necesitamos primero vamos por él la experiencia después vamos por lo que vendría siendo es manejar de bojan y también el que más vamos a agarrar no fue la onda todo así vamos a ir por un yunque y bueno esto es todo lo que necesitamos no vamos a poner un yunque y como ven ya no nos podemos meter lo que no sé si es un bug o los desarrolladores dijeron que no y pues bueno ustedes simplemente lo que van a hacer es y las opciones poner mobs poner mobs y matarlos o hacer su misma granja de experiencia descargársela o simplemente ser como la base de la granja de experiencia o simplemente en esto lanzar granja de lanzar puras botellas de experiencia al suelo y las que ustedes las que ustedes quieran perdón se mete la lengua a la traba pero en dios mío volvemos a lanzar más más estamos no y ya no salimos vamos a esperar a que encargue ya estamos aquí y nos vamos a poner en supervivencia y nos metemos esperamos a que cargue el mapa en la descripción les dejo mi página de de google más donde yo es bueno es mi red social que uso más y pues podemos ver que ya que ya nos dieron la experiencia que dejamos y así ustedes fácilmente podrán encantar sus cosas y todo eso no aquí está el yunque en survival si sirve obviamente y aquí está no y pues y pues esto fue todo chicos la verdad de este esto quería enseñárselos porque no sé si es muy épico la verdad esto era otra solución al problema que pusieron los desarrolladores de no poder poner cosas en yunque y pues la verdad esto es más fácil que poner en el yunque porque tienes que apretarla 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 y no todo eso y pues bueno chicos espero que les guste el video recuerden que les dejo mi página de google más para que ustedes me sigan y sepan de mis vídeos y este y la los adelantos de los estadios y los vídeos no porque esa es mi red social más activa la verdad facebook no no es lo mío y pues así no y pues bueno chicos yo yo me despido soy legas y nos vemos en un próximo vídeo adiós